Mi nombre es Pablo Ferrari, soy profesor de Matemática, licenciado en Educación. Participé en el programa Teacher Exchange del año 2016. Actualmente soy el director académico del Liceo Jubilar y soy también docente de Matemática en el Liceo número 69, que queda en el barrio Gruta de Lourdes. Y allí es donde lleve adelante el proyecto que presento a continuación. El Liceo 69, como comenté recién, está en la zona de Gruta de Lourdes, dentro de una zona más amplia conocida como Cuenca de Cazavalle, que es una de las zonas más desfavorecidas social y económicamente de la ciudad de Montevideo y posiblemente del país. La situación en el Liceo 69, bueno, es un liceo de ciclo básico, tiene alrededor de 350 alumnos, funciona solamente en el turno de la tarde, cuatro grupos de primer año, cuatro grupos de segundo y tres grupos de tercero. Al igual que otros liceos públicos de la zona, tiene unos porcentajes de promoción bastante descendidos y, bueno, una serie de problemas que se honraban con la realidad socioeconómica en la que está inserto. El proyecto que intentamos llevar adelante fue, en este tiempo de pandemia, intentar darle respuesta a los problemas de acceso a la educación para muchos alumnos. Lo que fundamentalmente se intentó hacer en todas las instituciones educativas fue mantener el vínculo educativo a través de las plataformas virtuales, como por ejemplo la plataforma CREA, la plataforma PAM, varias herramientas que proveía el Plan Saibal. Pero eso en muchos casos fue bastante insuficiente por diversos motivos. Por un lado, por la falta de dispositivos para conectarse, que tenían muchos alumnos. Por otro lado, por las faltas de conectividad o por las dificultades de acceso a la conectividad, ya sea por motivos económicos u otros motivos. El contacto con las instituciones educativas estaba prácticamente imposibilitado. Los docentes no tenían la posibilidad de asistir al liceo y, bueno, la comunicación con los alumnos se hacía como se podía a través de un teléfono celular que tenía el liceo. Uno de los objetivos de... Bueno, en este contexto, el objetivo general del proyecto fue tratar de contribuir a la educación de calidad, a que los estudiantes pudieran alcanzar una propuesta educativa verdaderamente valiosa para estos tiempos que corrían. Y en ese sentido se planificaron dos líneas de acción. Una era proveer de conectividad a las familias. Entonces, esto, en principio, la idea era acercarles un chip de Antel, la compañía estatal de comunicaciones, con un plan precontratado de acceso a Internet. Y por otro lado, para todos estos estudiantes y para muchos otros que este medio les podría significar alguna dificultad adicional, también entregarles repartidos materiales impresos en volúmenes que pudieran cubrir todas las necesidades. Vale la pena aclarar que en el liceo hay una fotocopiadora, una impresora fotocopiadora, pero que se financia enteramente con el dinero que se recauda en la cantina. El liceo no tiene fondos propios para este rubro y al estar el liceo cerrado y la cantina cerrada, no había dinero tampoco para poder ni siquiera comprar hojas para que funcionara la impresora. En este contexto, entonces, es que ideamos esas dos propuestas y empezó a funcionar, no sin dificultades. Por un lado, las dificultades que encontramos en cuanto a los dispositivos que tenían los alumnos y su familia fueron mucho más grandes que las que pensábamos. Muchos no tenían ni siquiera un teléfono celular que pudiera tener una conexión de LTE o no tenían un dispositivo que les permitiera colocar el chip de Antel o los dispositivos que tenían estaban rotos, pantalla dañada, no les permitían utilizarlos para conectarse verdaderamente. Después también hubo algunas resistencias a nivel del gremio docente porque cuestionaban cómo era posible que se le estuviera entregando este beneficio a algunos estudiantes y no a otros. Y ante esta situación de incertidumbre y de posible conflicto, la directora prefirió dejar de lado esta propuesta y fortalecer la otra rama que era la de entregar materiales impresos. Es así que se compró una impresora multifunción, se compraron varios insumos de repuesto y se compraron muchísimas hojas. Se entregaron al principio a cerca de 30 estudiantes, después ese número fue bajando a medida que se fue dando el reintegro de la presencialidad. Se entregaron materiales impresos todas las semanas y también se entregaron materiales impresos de parte de profesores que por distintos motivos de salud personal estaban certificados y no podían reintegrarse a la actividad presencial. Al momento de la evaluación, del cierre del proyecto, ya estaban entregados más de la mitad de las hojas que fueron compradas y se estimaba que con lo que quedaba íbamos a poder cubrir las necesidades hasta fin de año. Vale a la pena señalar que hubo dificultades adicionales en esto porque entre medio también hubo varios sucesos de robo en el Liceo que por suerte no afectaron a las compras que habíamos hecho para este proyecto. ¿Qué nos queda? Y bueno, yo creo que más allá de todo lo que pudimos colaborar y contribuir a que algunos estudiantes mejoren sus condiciones de acceso a la educación en este año tan complejo, nos queda a la vista la enorme vulnerabilidad del sistema educativo sobre todo en los contextos más desfavorecidos y creo que ahí queda planteado el gran desafío para el futuro. Muchas gracias. Gracias.